Y la Autoridad Nacional del Agua, Ana, informó que los avances en los trabajos de prevención frente al niño en tumbe se encuentran a un 87%. Son 16 los puntos de riesgo que se trabajan en la región norteña. Tan solo en la provincia de Sarumilla los trabajos de prevención van a beneficiar a más de 1.700 familias. Las obras cuentan con una inversión mayor a 44 millones de soles asignados mediante decreto de urgencia. Las autoridades aceleran las labores para culminar trabajos en el mes de diciembre.